La inversión extranjera directa que percibió el país en 2018 fue por 359.2 millones de dólares, lo que se traduce en un desplome del 63.2% respecto a los ingresos de 771.9 millones de dólares percibidos un año anterior, según cifras oficiales. Para el economista Luis Murillo, Nicaragua podría caer en una depresión económica si la crisis se alarga un año más. Una de las políticas que por mucho tiempo fue la correcta fue la de aumentar las reservas internacionales. Nosotros llegamos a tener casi 3.000 millones de dólares de reservas internacionales y prácticamente esto ha venido a generar una caída en las reservas internacionales de más de 600 millones de dólares, una pérdida en la economía de más de 1.500 millones de dólares. Con las presiones internacionales, con el mal manejo de la política económica, monetaria y fiscal, en cuyo caso las reformas se aplicaron en el peor momento posible, esta economía si no hay un diálogo y si no se discuten los temas económicos no va a salir de la crisis. Porque en dos trimestres consecutivos cayeron los principales indicadores macroeconómicos. Y cuando esta situación se alarga por un periodo de más de uno o dos años, estamos ya hablando de una depresión económica. Es decir, lo que me preocupa a mí es de que las finanzas de este país no soportan más las pérdidas y la única salida es un diálogo. La fuga de inversionistas extranjeros, producto del conflicto sociopolítico y económico desde el pasado abril, ha hecho que en 2018 Nicaragua reporte el ingreso de inversiones extranjeras más bajas de los últimos cinco años. Este año pasado cerró con un negativo de 4.1, 4.2% y según las estadísticas y lo que se ha revisado, para este año estás hablando de una disminución o una caída del menos 7 hasta el menos 12%. Entonces, efectivamente, y como hemos repetido, aquí hace falta voluntad política para poder llegar a un acuerdo político, valga la redundancia, que pueda detener y ponerle paracaídas a esta economía que va de picadas. Y creo que los sectores más afectados son los pequeños, medias, los productores, la población. Nicaragua ha perdido reservas internacionales, asegura el economista Luis Murillo, quien también explicó que el país tendrá que lidiar con la caída de las reservas que rodean los 600 millones de dólares, a lo que se le suma la presión internacional, además de reformas aprobadas en tiempos de crisis. Elizabeth Reyes, Voz TV.